Hola, ¿qué tal amigos? Esta plataforma de YouTube, mi nombre es Saúl Montes, ustedes ya me conocen y bueno, estamos abriendo una nueva oportunidad para que ustedes puedan participar económicamente de esta plataforma, volviéndose parte de un equipo, uniéndose a nosotros para que sigamos brindándoles noticias, información, todo lo de interés. Pero oígamelo bien, estos son tres planes en los cuales usted nos puede apoyar mensualmente a esta plataforma, el número uno es de un solo comprar dos de pan, o sea, dos dólares mensuales sería el aporte que usted estaría dando a través de esta plataforma si usted se suscribe. ¿Qué obtiene a cambio? Bueno, videos exclusivos para los que estén aportando a través de la comunidad. Ustedes pueden inscribirse en la parte de aquí abajo, solo debe unirse y ahí pone sus datos y eso queda en el servidor de YouTube. De ahí está el plan número dos, es de un solo relax don't cake de $6.99 mensual. Usted puede aportar con eso a la plataforma para que nosotros sigamos creando contenido para todos ustedes. Y de ahí está el de un solo mamellazo, que son $19.99, donde ustedes van a obtener videos, emojis, caritas, bueno, gif, prácticamente personalizados. Así que va a ser un gusto que ustedes se puedan unir a través de esta plataforma de YouTube de de un solo. Gracias por ayudarnos. YouTube nos ha seleccionado precisamente para empezar con este proyecto con ustedes. Así que si ustedes se quieren unir, los paquetes, los planes son mensuales y de esa manera usted nos apoya a esta plataforma. Un abrazo pupucero para todos. Saludos, cipotones, cipotones inteligentes, ¿ah? Cipotones que nos ayudan. Saludos pues.